¡Suscríbete al canal! 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 alejar muy poquito de la polea muy 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 poquito porque luego se alejan así de que un chingo y no eso no es lo que queremos queremos tensión de la polea entonces nos alejamos un poquito torso hacia enfrente nalguita hacia atrás y ahora sí le damos vean como todo el recorrido lo hago lento ok lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente obviamente vamos a bajar primero la polea tiene que ser en cuerda nos vamos a alejar súper poquito de la polea nos vamos a inclinar hacia enfrente colita hacia atrás y ahora sí subimos lo que vamos a hacer aquí es tener la tensión no lo vamos a hacer rápido ni muy 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 lento ok solamente tensión para que realmente estemos trabajando bien el hombro tiene que ser uno uno y así hasta llegar a 12 otro que me gusta mucho es el peg fly invertido que este lo vamos a hacer este yo creo que es de los más comunes aquí nada más vamos a hacer 12 repeticiones igual no tan pesado pero no tan ligero saben es que a veces no sé cómo explicarlo no sé si soy su jimbro de confianza porque realmente quiero que se sientan en confianza y quiero que hagan esta rutina porque a mí me ha servido demasiado pero bueno vamos a hacer esta máquina que a mí me gusta mucho y nada esto va a ser controlado de que uno uno no tienen que andar haciéndole así porque no traten a la máquina con amor con cariño como si fuera el amor de su vida pero bueno vamos a hacer 12 repeticiones y vean más que nada cómo lo hago un tip que me han dado mucho es que bajemos los hombros cuando estemos aquí bajen los hombros no los suban no hagan esto quédense en esta posición vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.